Fuerte el aplauso para nuestros amigos que ya se sacaran las ganas también de venirse a cantar con nosotros karaoke Recordarle a la gente que hoy estamos buscando la estrella de la terraza Por lo tanto si a usted le gusta cantar, todavía tiene tiempo de venir a anotarse aquí con mi amiga Liz Vadilla Ella va a estar anotando su nombre y la canción que usted desea Son 1500 colones de inscripción Porque el día de hoy hay premio para el ganador Se da un litro de Esmirno Así que venga y se anota y usted podría ganarse el litro de Esmirno El día de hoy Así de sencillo como venir y cantar karaoke 1500 de inscripción Pasa a la semifinal Y en la semifinal para los ganadores hay premios de 25, 15 y 10 mil colones de consumo Y si pasa a la final que es en diciembre El premio para el primer lugar es de 150 mil colones Casi nada Y ese día también van a haber premios para el segundo y tercer lugar Oye, oye, oye Sí, lo jueves, lo jueves ¿A usted le gusta cantar karaoke? ¿Qué está esperando? Las estrellas de la terraza lo esperan Todo lo jueves en Bar Restaurante La Terraza Siete de la noche con el gordo regalón Así que si usted está participando en el karaoke de hoy No se vaya Al final de la noche se elige al ganador Y venga y se anota aquí con Liz para que venga y cante por 1500 colones de inscripción Así de sencillo es participar Y ese es el programa del gordo regalón Y como de costumbre traemos artistas nacionales y música en vivo Y bueno voy a estarle pidiendo a una artista muy especial invitada el día de hoy Que ella canta un género diferente Al que tal vez estamos acostumbrados a escuchar aquí Pero también sabemos que hay gusto para todo tipo de género Voy a pedirle a mi amiga Rose Duan que se venga para acá Rose, bienvenida, ¿cómo estás? Sumamente agradecida por la invitación Marcia, de verdad Bueno, como ya viste Rose, la gente hoy acá en la terraza está alegre Están apuntados, están cantando Ahora sí Y ahora vamos a deleitarnos con tu voz Ella es una artista mi gente que apoya muchísimo las causas de bien social Yo sé que mañana vas a estar en Teletón, ¿verdad que sí? Es mañana, si no me equivoco Correcto, mañana voy a estar en Peppers Club En lo que es la Teletón, es 2022 ¿A partir de qué hora Rose? Mi presentación es a las 6 de la tarde Pero van a estar desde temprano hasta las 2 de la mañana Por si usted desea ir, la colaboración es de 5000 colones Que se van a sumar a la Teletón Es lo que se está cobrando de entrada Y va a ser una noche llena de talento nacional ¿Con qué vamos a comenzar Rose? Bueno, primero que nada para los que no me conocen Mi nombre artístico es Rose Juan Soy oriunda de Concepción de la Juelita Actualmente vivo en los guíos de Desamparados Mi género es un poco variado La verdad vengo a compartir con ustedes 3 o 4 géneros diferentes Lo que es el área urbana Con mensaje completamente Vamos a decirlo así Que a partir de este momento vamos a mandar a las mujeres Me gusta Me gusta, así es Me gusta, eres de las mías Rose Las mujeres de por sí siempre mandamos en todo lado ¿Verdad que sí, chiquillas? Somos mandonas por naturaleza Perdón, pero es la verdad Y a todas nos encanta mandar Y ahí de aquel pobre que se revele Porque le va a ir feo al final de cuentas ¿Con qué vamos a comenzar? La canción trae una temática bastante interesante Esto va como para aquellos que dicen O sea que le pagaron mal a la mujer Y todavía andan diciendo Que fue uno el que actuó mal Y le sale todo al revés Para aquellos que tienen que pagarla Entonces Listo Marito, si la tienen nos vamos de una vez Oh, oh, oh Yeah, yeah Rose Juan Oh, oh, oh La dueña de la melodía Y eso dice así Andan diciendo por ahí Que no te vas a enamorar Y que ya no quieres sufrir Y con otras vas a jugar Andan diciendo por ahí Que no te vas a enamorar Que fui culpable y que te herí Dime a quién vas a engañar Ya no te acuerdas Aquella noche donde yo a ti te llamé Tu llamada quedó abierta Y yo te escuché Como le hacías el amor En un viejo motel Tú prometiéndome ser fiel Y te creí De una tonta por confiar yo en ti Jamás imaginé que tú fueras así El karma se encargará de cobrarte Baby Esto es así No lo planeé El único culpable Aquí es usted No tuviste el valor de decirme por qué Desde ese día yo de mi vida te saqué Yo te borré Andan diciendo por ahí Que no te vas a enamorar Y que ya no quieres sufrir Y con otras vas a jugar Andan diciendo por ahí Que no te vas a enamorar Que fui culpable y que te herí Dime a quién vas a engañar Hay una parte de la historia Que a ti nadie te contó Esa misma noche a la disco salí Y yo sentada en una mesa Y una copa llegó Invitación de tu mejor amigo Y cuando me vio Él se me acercó Y me dijo al oído Porque tan sola mi amor Conmigo se quedó Y otra ronda apagó Bailamos toda la noche Se olvidó de que lo Que siempre le guste Eso me confesó Ya sabía que usted Nunca me valoró Hoy puedo decir Que me hiciste un favor Porque después de ese día Conocí el amor Oh Yo conocí el amor Andan diciendo por ahí Que no te vas a enamorar Y que ya no quieres sufrir Y con otras vas a jugar Andan diciendo por ahí No te vas a enamorar Que fui culpable Y que te herí Dime a quién vas a engañar No hay Rose One Yeah, yeah Na, 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 na Muchas gracias Cierta el aplauso Y ella es Rose Juan Acá en la terraza Como todos los jueves A partir de las 7 de la noche Con artistas nacionales Rose, esta canción Original tuya Completamente, sí Todas las canciones Que nos traes para hoy Son tuyas, originales Ahí tengo una para compartir Un temita que ya muchos conocen Este, voy a compartirlo con ustedes Y el resto, completamente míos Porque Rose, aparte de ser cantante También es positivo Ella compone su música, mi gente Yo creo que eso es muy admirable Rose, fuerte el aplauso De verdad Muchas gracias Muchísimas gracias por compartir tus temas